Hoy estamos mejor que hace cuatro años y tenemos una gran proyección hacia el futuro. Para la población algunos temas prioritarios no fueron tomados en cuenta por el presidente Luis Abinader en su redición de cuentas para enfrentar con firmeza las problemáticas que afectan al país. Porque se hablaron muchas cosas incoherentes en el discurso, que no están, en la realidad no se están prácticamente dando. Por lo menos dicen que estamos mejor ahora que 20 años atrás y las cosas no andan bien, la economía, la canata familiar está muy cara. Y todo está por la cierta nube. Muchos lo ven como política, pero no es así. No importa el color que esté en la presidencia. Lo importante es que ayude a los más necesitados y que trabaje por un país que nosotros somos de República Dominicana. Sin embargo, otros valoran como positiva la locución del mandatario y dicen tener buenas expectativas para el país tras las proyecciones presentadas por el jefe de Estado. El sector empresarial también resalta los logros del gobierno, sobre todo en la Ciudad Corazón. Para nosotros, los dominicanos, el discurso del señor presidente fue un discurso sin desperdicio. Un discurso realmente que nosotros lo valoramos como dominicanos porque por primera vez el país se está tirando un lujo de presidente que realmente está trabajando con transparencia, con limpieza y eso es lo que al pueblo le ha gustado. Los empresarios cifran sus esperanzas en que el gobierno siga haciendo las inversiones que requiere la ciudad tras los aportes que hacen al Producto Interno Bruto, que a su juicio deben traducirse en obras para Santiago. En Santiago, Chinormarte, RNN.